Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, señaló que con la actual situación del Estado, los michoacanos que emigraron a los Estados Unidos pueden estar seguros que pueden regresar a sus comunidades. Hay que aprovechar en estos momentos que mucha de la gente que en su momento tuvo que salir del Estado de Michoacán por las condiciones de inseguridad, por el tema de las extorsiones, por el tema del cobro de derecho de piso, por sentir que no tenía caso tener un negocio si al final de cuentas ibas a ser amedrentado o podías pedirlo, que la situación se ha revertido y estamos generando las condiciones para que gente que está allá en Estados Unidos pueda regresar a Michoacán. El comisionado lamentó que la inseguridad y la falta de oportunidades no solo causaron la migración y la desintegración familiar, sino que muchos jóvenes fueran atraídos por las organizaciones criminales. Reconoció el sacrificio y el trabajo de los migrantes que ha sido importante para la economía del Estado y los invitó a seguir construyendo por Michoacán. Y de decirles que el momento es ahora, que se está construyendo y que como lo ha dicho siempre el presidente de la República y el secretario de Gobernación, no es solo una tarea del Estado o de un solo nivel de gobierno, sino requiere la participación de todos. Y en ese sentido la participación de todos los migrantes que están allá en Estados Unidos, sus familias, juegan un papel fundamental para que juntos lo podamos lograr. Muchas gracias. El gobernador Fausto Vallejo y el comisionado Castillo Cervantes encabezaron la entrega de recursos del programa 3x1 Migrantes en Casa de Gobierno. Para Cazarte B, Sandra Saenz.